¿Qué le voy a hacer más? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca ¿Y qué le voy a hacer más? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca No tengo clara mía, el tiempo corre más rápido Que mi paso es merecido y no deje en miga Repito el camino y no tengo atajo Tengo recuerdos del futuro, no, no son déjà vu Yo aprendí a bailar con mi cruz, la espalda tensa Después de tanto trauma, vivo en omnibus hace 10 años Minetizada con el clima, sé a dónde voy y cuánto me falta Yo sé que me engaño y un ángel me ataja Solo soy Sara, crecí entre drogas con miedo arredada Hacete el guapo, lo que quieras, yo me desangré en la cama Creceré hasta que renazca y es normal que anochezca Si mi alma se desarma en metamorfosis Ya no tengo tesis, vivo entre hipótesis y crisis Ella dijo no sabe ser feliz Y es verdad, vivo en elipsis ¿Qué le voy a hacer más? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca ¿Y qué le voy a hacer más? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca Entre delorios y sepulcro, supe rescatar mi esencia Hoy río entre los serios, soy real Aunque me cueste, ya no exista su presencia Por mi peste y por mis ganas me voy al carajo Como es arriba, es abajo Ya no quiero máscaras, ni masacrar mi conciencia Para pagar mi falta Si nunca llego a fin de mes, quiero dejar de fumar Hoy girando en mi estrés, no basta con crear para llenar la panza A veces ni mi carácter me aguanta, tal vez mañana, tal vez no buscaré venganza Sale la bestia ante la injusticia Quiero ser valiente como Marsha, Pillon, Sonny, Silvia Vivir mi libertad y que se caguen los demás Esta es mi realidad y yo no voy a ser la tibia Solo una poeta anfibia, hija de Poseidón y Artemisa ¿Qué le voy a hacer más? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca ¿Y qué le voy a hacer más? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca Pero no puedo borrar lo que me falta Pero no puedo borrar lo que me marca Pero no puedo borrar lo que me marca Lo que me falta, lo que me marca ¿Y qué le voy a hacer? Yo siempre quise más Todo fue lucha hasta acá, me cuesta estar en paz Ya quisiera volar, pero no puedo borrar lo que me marca Pero no puedo borrar lo que me falta No puedo borrar lo que me marca